El licenciado Bernardo Cuetorriestra, secretario de Turismo de Quintana Roo, nos informa que estuvo presente en el Congreso Nacional de Turismo 2023 con la gobernadora Mara Lezama y el secretario Miguel Torruco de Turismo y colegas de la CETUR. Continuaremos trabajando en estrategias para que nuestros destinos mantengan su liderazgo turístico.